Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del desplazamiento en el eje Z para tomografía computarizada helicoidal. Entonces ustedes pueden ver este ejercicio, ¿verdad?, donde nos piden el desplazamiento en el eje Z. Dice, un examen de 64 cortes, y aquí hay que ir remarcando cada una de las cantidades que vamos a usar, 64 cortes, a esto se le llama N. Entonces vamos a poner aquí N igual a 64, el número de cortes. Se obtiene con un haz de rayos X de 32 milímetros. Aquí dice que el haz completo de rayos X es 32 milímetros. O sea, esto sería un ancho, pero sería un ancho total. Nosotros lo vamos a poner así, WT, porque es el WT. Entonces esto sería 32 milímetros. ¿Verdad? Y un tiempo de examen de 20 segundos sería, ¿verdad? Faltó la S aquí, pero sería T igual a 20 segundos a 0.5 segundos por revolución. Esto sería R, el tiempo de rotación. ¿Qué cobertura en el eje Z se obtiene? Entonces buscamos Z, ¿verdad? Y luego se desplaza 32 milímetros cada revolución. Entonces esto significa la camilla se desplaza 32 milímetros cada revolución. Lo cual es interesante porque dice que el ancho del haz es de 32 milímetros. El ancho del haz de rayos X. Y además la camilla se desplaza los mismos 32 milímetros cada revolución. Lo cual nosotros podemos ver es bastante conveniente. Entonces para eso voy a hacer aquí un dibujito. digamos que ese es el paciente. Entonces dice que el haz de rayos X es de 32 milímetros. O sea, esto es 32 milímetros. Pero además la camilla se desplaza los mismos 32 milímetros por cada rotación. O sea, ¿de qué? Básicamente, básicamente por cada adquisición la camilla se desplaza. Lo único es que no es, como esto es helicoidal multicorte, no es que primero hace el corte y luego se desplace, sino que todo esto lo va haciendo simultáneamente, helicoidalmente, ¿verdad? De tal manera que cuando termina un ciclo exactamente se ha cumplido el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vale la pena hablar del pitch. Entonces, el pitch también, aquí no lo pregunta, pero el pitch es la otra cantidad que está involucrada acá. Y ya vamos a hablar de cómo se define esa cantidad. Pero primero hay que hablar de el espesor. El espesor total, esta cantidad, da origen a otra nueva cantidad que se llama el espesor de corte. Y el espesor de corte es el que vamos a usar. El espesor de corte va a ser igual al espesor total entre el número de cortes. O sea, es lógico, ¿verdad? El espesor total entre el número de cortes. Aquí tenemos todo el as, el abanico. Y si tengo 64 cortes, entonces corto este abanico de 32 milímetros en 64. Y eso me da el espesor de cada uno de los pequeños cortes. En este caso serían los 32 milímetros entre los 64 cortes. Y eso me da 0.5 milímetros. Ese es un dato. Ahora, el otro dato sería el pitch. El pitch, o el factor de desplazamiento, es simplemente la relación entre cuánto se desplaza la camilla y cuánto mide el as de raos x. Entonces, en este caso, la relación sería D, que todavía no la había puesto, pero D es este dato de líneas. El desplazamiento de la camilla, 32 milímetros. Por rotación. Entonces, el pitch sería D entre el espesor total del as. Que también, en este caso, sería 32 milímetros. O sea, en este caso, el pitch sería bien fácil, sería 1. Lo voy a hacer aquí. Ahí está. Igual a 1. Bien sencillo. Ahora, cuando hablan del desplazamiento en Z, en realidad, están hablando como de una distancia. Entonces, aquí uno se puede recordar de la física, de velocidad y tiempo y distancia. Entonces, cuando nosotros nos enseñaron física básica, nos decían que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Verdad? Y algo así es todo esto. Vamos a usar un montón de cantidades, pero al final, este montón de cantidades no son más que velocidad y tiempo. ¿Verdad? Como les estaba diciendo, esto del desplazamiento en Z nos recuerda un poco de esta relación de velocidad y tiempo. Entonces, decíamos en física básica, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si tengo una velocidad 5 metros por segundo y me tardo 2 segundos, entonces he recorrido 10 metros. ¿Verdad? Vamos a verlo primero desde una concepción física básica, elemental, y luego desde cómo se explica en el libro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero esta concepción. ¿Qué sería la velocidad? Si estamos viendo que la camilla, la camilla se va moviendo hacia la dona, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos la dona, esta dona del tomógrafo, ¿verdad? Y aquí va la camilla y se va metiendo. Como una velocidad, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos lo mismo, lo mismo que hemos visto en física, ¿verdad? Entonces sería una velocidad, un tiempo, y eso nos significaría una distancia. Y la distancia, en este caso sabemos que es Z, es el recorrido en Z. Entonces, básicamente, podemos cambiar esto y decir, bueno, en realidad esa distancia es Z. Ahora, ¿la velocidad qué sería? Dice aquí, velocidad ¿qué es? Es un desplazamiento en un intervalo de tiempo. Y aquí tenemos precisamente eso. Tenemos el desplazamiento de la camilla, que dice que es 32 milímetros cada revolución. Y tenemos un tiempo de revolución, que sería R, que sería 0.5 segundos. Aquí dice, tiempo de 0.5 segundos por revolución. O sea, una vuelta completa será en 0.5 segundos. Entonces, básicamente, velocidad, si lo evaluamos aquí abajo, velocidad, la definición de velocidad es un desplazamiento, ¿verdad? Entre un intervalo de tiempo. O sea, en nuestro caso particular sería el desplazamiento de la camilla entre el tiempo de rotación. Porque el desplazamiento de la camilla es el desplazamiento en cada rotación. Y el tiempo de rotación es el tiempo de cada rotación. O sea, cumple perfectamente esta definición. Y entonces tendríamos ya una velocidad. Aquí lo ponemos, lo sustituimos, ¿verdad? Y sería D, R. Ahora, si ya tenemos la velocidad, nos hace falta el tiempo. ¿Qué tiempo es el que vamos a considerar? Pues el tiempo total del estudio. Que aquí dice que es 20 segundos, ¿verdad? Aquí faltaba la S, entonces la vamos a poner. Recuerden ustedes que si no tiene unidades, no se entiende. Entonces 20, a mí me confundió, pero falta la S, puede ser 20 minutos, 20 horas. Entonces, eso sería el tiempo total del estudio para saber cuánto es el desplazamiento total. Entonces, tendríamos aquí T, así. Y sería bien fácil, ¿verdad? Y sería el desplazamiento en Z, sería solamente de sustituir todos esos valores. Lo voy a hacer acá. Y sería, desplazamiento, 32 milímetros. El tiempo de rotación, 0.5 segundos, ¿verdad? Por revolución. Y el tiempo total serían 20 segundos. Entonces, ya con esto, nosotros simplemente eliminamos la unidad de tiempo segundos. Y nos queda unidades de longitud, milímetros. Entonces, tendríamos 20 entre 0.5, nos da 40. 40 por 32, eso... A ver, 40 por 32, ¿cuánto? A ver si tenemos ahí una compañera que nos ha dejado por... 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Entonces, serían 128, ¿verdad? 128. Pero, también nos hace falta un 0, ¿verdad? 1280. Entonces, sería 1280 milímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, así quedaría el desplazamiento. El desplazamiento Z. Ahora, esto es una forma bien física de verlo, bien práctica. Pero, el libro lo ve de otro modo. Porque, ellos tratan de relacionar las cantidades conocidas, clínicas, cantidades más clínicas. Estas son cantidades más físicas, técnicas. Pero, ellos tratan de evaluar las cantidades clínicas, como el número de cortes, y todo esto, ¿verdad? Como para verlo desde un punto de vista más clínico. Y, entonces, vamos a ver esa otra forma de resolverlo. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Hay una cantidad que se llama SAR, y esa cantidad de SAR significa Slice Adquisition Rate, que es tasa de adquisición de cortes. Entonces, esa SAR, vamos a ponerla aquí, significa, o básicamente sería, el número de cortes, ¿verdad? Entre el tiempo de rotación. Entonces, en este caso lo vamos a sacar. Sería 64 cortes, y el tiempo de rotación es 0.5 segundos. Miren que utilizar las unidades nos va a servir. ¿Por qué? Porque el resultado aquí sería el 128, ¿verdad? 128 cortes por segundo. Entonces, miren que el segundo queda aquí, inverso. Y esa cantidad tiene un significado bien interesante, porque dice que tenemos 128 cortes por cada segundo. Eso es la tasa de adquisición de cortes. Tiene lógica, ¿verdad? Porque miren que en un segundo tenemos dos rotaciones. En un segundo tenemos dos rotaciones. Pero, ¿por qué esto es 0.5? No 0.55, ¿verdad? Bueno, 64 por 0.5 es 128. Entonces, sucede que en 0.5 segundos tenemos 64 cortes, ¿verdad? Porque es un tiempo de rotación. Ahora, en un segundo tenemos 128 cortes. O sea, tasa de adquisición de cortes. Ese es el sentido del SAR, tasa de adquisición de cortes. Entonces, 128 cortes por segundo. Por eso se pone segundo inverso. ¿Verdad? En vez de poner 1 entre S, se pone segundo inverso. Ahora, después de esa cabeza, otra cosa que podemos evaluar es, a ver, bueno, el factor de desplazamiento. El factor de desplazamiento no lo hemos explicado mucho, solamente esa división que hicimos ahí. Pero este factor de desplazamiento tiene mucha lógica. Es una cosa súper importante, el factor de desplazamiento. Porque indica la relación entre lo que se desplaza la camilla y el espesor del AS. O sea, puede ser, imagínense que, puede ser que la camilla se desplace más que el ancho del AS. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso nos parecería a nosotros como que dejaría huecos, ¿verdad? Porque, voy a hacer el ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá. Este es el paciente. Entonces, si esto es el ancho del AS, y la camilla se desplaza, digamos, esta cantidad. O sea, ¿qué significaría? Que después, el siguiente AS quedaría aquí. Entonces, parecería que se queda un vacío. Pero como se está moviendo de manera continua, no deja ningún vacío, en realidad. ¿Verdad? Entonces, al final, lo que pasa es que sí se perdería un poco de resolución. Entonces, si el pitch es muy grande, mucho mayor que 1, significa que se pierde algo de resolución. Entonces, si el pitch es 2, significa que la camilla se desplaza dos veces más rápido que el ancho del AS. Eso es. Si el pitch es 2, significa que la camilla se desplaza al doble de la velocidad que el ancho del AS. Mientras que si la camilla, perdón, si la camilla se desplaza muy lento, entonces significa que se superponen estos. Y en vez de estar así separados, estarían así. Y entonces, habrían regiones del cuerpo que aparentemente se herraderían dos veces. Se herraderían el doble, cuando el pitch es menor que 1. ¿Me entienden? Entonces, la forma de entender el pitch, o el factor de desplazamiento, es el número de veces que es más grande el avance de la camilla que el ancho del AS. El número de veces que es más grande el desplazamiento de la camilla que el ancho del AS. Entonces, así graba eso. Eso es el significado del pitch. Listo. Entonces, ya habíamos explicado la fórmula, ¿verdad? O sea, ustedes esta fórmula la pueden dar mil vueltas. En vez de poner el SAR, ponen N entre R aquí. O sea, en el libro ahí ustedes van a ver que a veces lo pone como SAR y a veces lo pone como N entre R. En vez de poner aquí el espesor de cada corte, pueden poner la fórmula del espesor de cada corte, que es espesor total entre N. O sea, hay mil variantes. Aquí le pueden poner N entre R. Y aquí en vez del espesor de un solo corte individual, le pueden poner el espesor total entre el número de cortes. Y aquí el tiempo, y aquí el pitch. Pero en vez del pitch, si quieren le ponen la fórmula D entre W, o sea, el desplazamiento entre el espesor total, ¿verdad? Pero aquí sería el total. O sea, hay muchas formas de escribir lo mismo. Y fíjense que, miren qué curioso, miren qué curioso. Que aquí, si nosotros lo escribimos así, totalmente expresado, ¿qué va a pasar? El N se elimina. Y miren que este se elimina. Y miren lo que queda. Si lo escribo de esta manera, lo que quedaría sería simplemente el T, arriba, el R, este abajo, y el T. Miren, mucho más sencillo, ¿verdad? Que es exactamente lo que habíamos hecho antes, solo con física, sin necesidad de nada clínico. Miren, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, con esta fórmula, estamos siendo más clínicos. O sea, aquí nos va a entender un médico, con esta fórmula. Con esta fórmula quizás no nos entienda un médico, pero la respuesta está bien. Y es de hecho más fácil. Pero aquí, es más clínico. Bueno, ahora sustituyamos valores, y van a ver que da lo mismo que habíamos encontrado anteriormente. Bien, entonces lo voy a hacer aquí en esta región del pizarrón. Básicamente sustituiríamos el SAR, que ya lo habíamos sacado antes. Era 128 segundos inversos, por el espesor de cada corte, que lo habíamos sacado por allá, que era 0.5 milímetros. Por el tiempo total, que serían 20 segundos. Por el pitch, que lo habíamos sacado allá, que era solamente 1. En nuestro caso especial, específico. Entonces, el 0.5 por 20 nos da 10. Y 10 por 128, 1280. ¿Qué unidades quedan? Segundo por segundo inverso, pues se elimina. Segundo se elimina con segundo inverso. Así como 10 se elimina con 10 a la menos 1. ¿Verdad? Entonces, y solamente quedan milímetros. Miren, Z igual a 1280. O sea, queda lo mismo. Por este método más clínico, miren. Queda lo mismo que por el método más físico. Y más sencillo, que es este. ¿Verdad? Para que vean ustedes que al final, cuando les piden el desplazamiento en Z, lo que le están pidiendo es una distancia, con la cual ustedes toman en cuenta una velocidad y un tiempo. ¿Verdad? Es una cosa que a nivel físico es súper sencilla. ¿Verdad? Y no tiene ninguna complejidad. Y más que todo, todas estas cantidades son como para entender más la clínica. Y son útiles para ustedes, pues, que ustedes entiendan qué es la tasa de adquisición de cortes. Ah, el número de cortes. No en cada rotación, sino en cada segundo. ¿Me entienden? Todo eso es conceptualmente los enriquece. Para eso es todo esto. Entonces, espero que disfruten este tema. Y que puedan hacer muchos ejercicios de esto, porque esto es fijo que viene en el examen, ¿verdad? Entonces, con que ustedes sean unos 10 o 20 de estos ejercicios, quizás puedan tener una práctica suficiente para un buen examen y para sentirse que dominan este tema. Entonces, cualquier comentario, abajo. Gracias. Gracias.